Inventario 17BM2364 corresponde a un vehículo Renault Sandero modelo 2011 color negro Presenta daño en la parte frontal Su fase delantera se encuentra rota del lado izquierdo igual que su rejilla Cuenta con sus dos faros de niebla, su parrilla y su emblema en buenas condiciones El cofre doblado de la parte frontal, ligeramente doblado su cofre Su refuerzo de fase se encuentra doblado, el bastidor izquierdo prensado Alcanzamos a ver la pedacería de un faro Su marco radiador doblado de la parte superior Alcanzamos a ver el bastidor izquierdo, su radiador condensador prensado, la tolva y su ventilador rotos El motor aparentemente completo, cuenta con su batería Caja de fusibles, cuenta con su computadora, su porta filtro de aire Cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra sucio Quemado el aceite de motor Pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rines de aluminio, rines tallados Llantas un 40% de vida, la salpicadera izquierda dañada El parabrisas en buenas condiciones, cuenta con su antena en el toldo Las puertas presentan ligeros rayones, pasamos al interior Vestiduras de tela, vestiduras sucias Las dos bolsas frontales activadas, la de volante y la de tablero El vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original Pasamos a abrir el switch encendido, cuenta con 89.027 kilómetros Encienden correctamente todos los testigos Cuenta con una llave control Alcanzamos a ver los botones ya dañados de la llave Interior trasero, vestiduras sucias, alcanzamos a ver su otro faro dañado En el interior cuenta con sus tapetes Pasamos a la parte trasera, su pasea presenta varios tallones Igual que su tapa cajuela, cuenta con sus dos calaveras en buenas condiciones Interior de la cajuela, cuenta con su gato y su llave En la parte baja cuenta con siguiente de refacción Su costado derecho, ligeramente rayado, igual que ambas puertas Del lado derecho, rines, lado derecho tallado Sus llantas desgastadas, un 20% de vida El espejo derecho completo La salpicadera presenta varios rayones Ligeramente descuadrada su salpicadera La salpicadera, la salpicadera, la salpicadera